¿Tienes una moto Custo Homo Chopper? Pues atento a lo que te presentamos en este vídeo. El sistema simétrico de bolsas LH de 19,5 litros en cada lado. Muy sencillas de instalar, muy amplias y con un fácil acceso a todo el contenido. Disponen de un bloqueo interior para evitar que se puedan retirar de la moto y una cerradura para proteger el contenido. Esta nueva solución está disponible para muchos modelos de diferentes marcas como Harley Davidson, Indian, BMW o Triumph. Revisa nuestra web para encontrar el modelo compatible con tu moto. ¡Suscríbete al canal!